Hola mis amores, hoy os enseño a hacer estas prótesis y este gorro que tengo en este maquillaje así que vamos allá. Lo que he hecho ha sido hacer con goma eva verde un círculo y un rectángulo lo he pegado con silicona caliente y una vez ya hecha la forma de tronco lo que estoy haciendo es mezclar harina con látex y lo que voy a hacer es ponerlo por alrededor de todo este gorro por así decirlo así que vamos allá. Como veis lo aplico, aquí la pasta me quedó un poquito espesa así que como vais a ver ahora le voy a echar un poquito más de látex para que quede un poquito más líquida y sea mucho más manejable como podéis ver ahora. Si está un poquito más líquida os va a ser mucho más fácil de manejar, tampoco os digo que esté muy líquida porque si no os va a resbalar de la goma eva y es bastante complicado así que tenéis que tener un espesor pues así más o menos medio. Y como os comentaba pues lo aplicamos alrededor de todo lo que es el gorro y en la parte de arriba pues también lo vamos a aplicar y por la parte de este cachito que veis aquí es una parte del tronco que está como levantada así que lo ponemos por todos lados bien y no le queda mucho más. Lo que estoy haciendo ahora es hacerle las típicas rayas que tienen los troncos hacia abajo. Que esto aunque no se vea aquí muy bien no os preocupéis porque realmente todas estas cosas que estáis haciendo para que tenga mucho más realismo cuando empecemos a pintar todo este gorrito de tronco. También lo que hice fue poner ya lo que son hojitas y ramas. Es verdad que creo que es mucho mejor que lo pongáis después hay que lo pongáis ahora porque la verdad es que yo a la hora de pintarlo me era mucho más complicado pero bueno como ya estaba pegado pues de perdidos al río pero os recomiendo que lo pongáis después ¿vale? porque si no os va a costar un montón de trabajo pintarlo así que bueno. A mí que cookie me quedó. Damos los últimos retoques y dejamos que seque. Como veis aquí para ir adelantando el vídeo lo que he hecho ha sido poner una pintura de color marrón clarita en la primera capa que veis. Me da igual que queden calvas verdes porque de hecho le viene hasta bien porque los árboles tienen ese tono verdoso y aquí lo que estoy haciendo es aplicarle un verde claro más amarillento también encima de este tono marrón clarito que había puesto debajo para que vaya teniendo pues una mezclita de todos los colores y ahora lo que voy a hacer es aplicarle un tono de marrón oscuro deciros que lo estoy pintando con agua color porque con agua color y no con acrílico porque así los colores son más semejantes a los que me voy a poner después en el maquillaje aquí como veis ya tengo luz artificial porque se fue la luz y lo que estoy haciendo es aplicar agua color marrón oscuro y si recordar lo que he dicho un momentito que aunque no se viese bien las cosas no se viesen profesionales y demás anteriormente la rayita que estábamos haciendo no pasa nada porque ahora es cuando sale todo esto y cuanto más puntitos tenga más rayas irregulares tenga mucho mejor os va a quedar porque va a quedar mucho 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 más realista como me está quedando a mí ahora como veis el látex y la y la harina ya se han secado solamente queda algunas partes blancas que donde había más tropezón por así decirlo pero la verdad que os va a quedar estupendo 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 así que vamos rellenando primero con marrón oscuro y ahora lo que veis es que le doy una capa una vez seca al marrón oscuro de un marrón más clarito porque porque así el marrón oscuro se va a quedar en la parte de dentro y el marrón claro va a quedar en la parte de arriba con lo cual va a dar esa sensación de profundidad de las guietas y ranuras que tienen los troncos de verdad y así es como queda el tronquito la verdad que me ha gustado muchísimo aquí lo que le he dado son un par de toques más con una esponja de textura y con tono verde para que parezca que tiene como veis ahí como salpicones de hojitas verdes y demás o de musgo y nada así es como queda espero que os guste y si os gusta pues ya sabéis dedito arriba suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales por cierto has visto mi último vídeo